Calibre 38 y Los Norteños son las bandas delincuenciales desarticuladas recientemente por las autoridades. Sus integrantes son responsables de hurto a personas y robo de vehículos en Bogotá. Ante un juez de control de garantías fueron presentadas nueve personas que harían parte de dos organizaciones delincuenciales dedicadas al hurto de personas en modalidad de fleteo y el robo de vehículos con armas de fuego en Bogotá. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento del centro carcinario contra seis de los capturados. Los demás continúan vinculados a la investigación. Una de las redes denominada Calibre 38 sería la responsable de identificar, perseguir y asaltar a usuarios del sistema financiero en las localidades Barrios Unidos, Puente Aranda, Kennedy y Rafael Uribe Uribe. Por estos hechos, un fiscal de la seccional Bogotá imputó cargos a cuatro de los presuntos integrantes de esta banda ilegal. Realizaban los seguimientos a personas que retiraban dinero del sistema financiero, posteriormente eran marcadas, se surtaban el dinero que acababan de retirar. En otra acción fueron judicializados cinco hombres que presuntamente pertenecían a la banda Los Norteños dedicada al hurto de vehículos de alta gama. En los hechos conocidos, los conductores de los carros robados habrían sido secuestrados mientras les desocupaban las cuentas bancarias. En dos casos, presuntamente, los señalados delincuentes exigieron dinero a los familiares de las víctimas por su liberación. Se cree que los investigados habían participado en la menos de nueve eventos delictivos ocurridos en el norte de Bogotá, cuya cuantía superó los mil millones de pesos. La Fiscalía imputó a los norteños los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y secuestro simple.